Hola que tal amigos, yo soy Luis Ponce, sean bienvenidos a un video mas aquí en mi canal El día les traigo como rematar a portería con una levantada de fantasía y anotar gol Rápido y sencillo y sin mas que decir, comencemos con este gran video Bueno amigos, si quieres rematar a portería y anotar un gran gol de fantasía Con esta jugada que te voy a enseñar, quédate hasta el final de este video Porque hoy aprenderás como rematar a portería y meter un fantástico gol Y que toda la tribuna te alabe como todo un crack que lo vas a hacer cuando lo realices Bueno vamos a empezar, vamos a venir conduciendo el balón Y a un metro antes de que te llegue el portero nos vamos a acomodar de esta postura Y vamos a agarrar el balón con nuestra pierna dominante y lo vamos a deslizar hacia atrás Y puntearlo de esta manera, deslizamos y lo punteamos, damos otra vez Deslizamos, giramos y con la pura punta vamos a tratar de que el balón se eleve Con nuestra pierna dominante de esta manera Deslizamos y que se eleve, damos otra vez Deslizamos y que se eleve Ya que va en el aire solamente falta acomodarnos para rematar a portería de esta manera Deslizamos y eleva y nomás rematamos Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, si te gusto dale un like, suscríbete al canal y activa la campanita que es muy importante para que no te pierdas ninguno de mis videos También ve a ver mi último video que es una historia sobre toda mi vida, sobre mi crecimiento en el fútbol Dale like y coméntalo y que tal te pareció Compártelo con tus amigos que es muy importante y sin más que decir, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!